Un día vamos a meterle a los mejores defensores. El cabezón Ruggeri estuvo en una lista, creo que de la FIFA, ¿no? Lo nombró a Ruggeri como uno de los mejores defensores. Para mí es Pasarela Perfumo Ruggeri, ¿eh? Para mí es Pasarela... Yo lo tengo a Pasarela. ¿Para vos Pasarela fue superior a vos? Sí, sí, sí. Claro. Sí. Qué orgullo, ¿no? Porque, a ver, jugaste... Saliste campeón del mundo. No, y jugué con él. Bueno, pero te tocó jugar en su lugar. Y jugué en contra y jugué con él. Y la rompiste toda. No, jugué en contra y jugué con él. ¿Qué tenía él que no tenías vos? No, no, caigo. No, tenía... Manejaba mejor la pelota. ¿Personalidad iguales? Las personalidades bastante parecidas. ¿De aire igual? De aire no. De aire yo era mejor. Bueno, bueno, mira. ¿Porque te ayuda el físico? Porque de aire él defensivamente no era... Le costaba. Le costaba. Era mejor atacando. Atacando era tremendo. Defensivamente, no. Pasarela parieta al izquierdo. Sí, pero Pasarela... Pasarela parieta al izquierdo. Pasarela tenía pelota parada... ¿Sabés qué te hacía? Tenía bola de tiro libre. ¿Sabés qué te hacía? Pasarela te saltaba encima. Se quedaba unos segunditos ahí arriba. Porque te saltaba antes. Y cuando ya llegaba la pelota... ¿Qué tenía? Era más... Tiro libre. Claro, tiro libre. Penales, tiro libre, todas esas cosas. Él lo hizo perfectamente. ¿Salía jugando mal, Daniel? Sí, él salía jugando. Salía conducido. Lo que hoy se llama conducción. ¿Salía jugando? ¿Rápidez? ¿Rápidez? No, estaba bien ubicado. Y tenía como reacción. Sí, tenía muy rápido para reaccionar. Y era muy mal. Ahora... ¿Era muy mal? Vos también es mal. ¿Mal? No, era mal. Ahora, cabezas, estamos hablando de un futbolita... Era malo de verdad porque he escuchado yo charlas, yo jugando para Boca. Mamita. ¿Viste? Porque decían, ¿Quién marca pasarela? Decía. Era el tema. ¿Quién marcaba pasarela en las pelotas paradas? Claro. Y yo tenía 18 años. Y el único que saltaba pernía, yo... No se meta nadie ahí. Le gustaba pernía. Me encantaba pernía, salían las venas. Ese es mío. Y el otro, igual. Claro. ¿No se acuerdan que se hablaba? Bueno, lo más grande. Sí, sí. Se mataba. Diez días antes se hablaba de pasarela pernía, lo que iba a ser en las pelotas paradas. Y el árbitro se iba para el otro lado. ¿Pollo? ¿Y solía ganar pasarela? Niñazos y codazos, como he visto ahí en esos choques. Ya no mirábamos la pelota, mirábamos a los dos, porque era pa, pa, pa. Era así, ta, ta, y se iban. Y se iban. Aparte, ¿se le tenía miedo a pasarela dentro de la cancha? Se lo respetaba. ¿Respetaba? Mucho. Mucho. Todos. Todos. ¿Los árbitros también? Sí, todos. Hablaba. ¿Dirigía el partido de él? Hablaba el tipo, hablaba. Y era pasarela, viste, el capitán. Salió campeón del mundo, capitán. Qué pena lo que le pasó, realmente. Qué pena lo que le pasó. Porque además, vos estás hablando como jugador intachable. Sí. Como técnico fue un entrenador... Muy bueno. Excelente. Espectacular. Excelente. Espectacular. Alguno puede decir no. En algunas cosas se pasó de vuelta. En el tema del pelotas, esas cosas. Esteban, que esto habla del mérito enorme de Bilardo. Cuando Bilardo va en 1983 a verlo a Diego y le dice, vos vas a ser el único titular y el capitán del equipo, acá la polémica era, ¿cómo capitán del equipo de Maradona? Capitán es pasarela. Y te estoy hablando de clamor, a ver, no había redes, pero clamor popular. Enorme polémica de que Bilardo hubiera decidido que Maradona era el capitán. Decilo hoy. Te digo algo, en el 83, que empezamos a formarnos, si hacías una encuesta, ponían a pasarela a capitán. En el 90. Claro, pero ganaba, pero a ver si lo ponía. Arrasaba. En el 90. No había discusión. En el 90. En el 90. En el 90. En el 90 era Asume como entrenador, cuando Asume Davice. Sí. Davice le gana la elección. Y Asume Pasarela como entrenador. Bilardo estaba, no te digo fundido, pero tenía una situación económica muy precaria. Estaba poniendo plata al bolsillo de ellos. Claro. Y tuvo que salir a poner pibe y puso a Gallardo, puso a Crespo, puso a Ormeida. Ortega. Firmó a Estrada, firmó a Zapata, armó el equipo de los famosos Pac-Man. Estrada y Zapata y Estrada. Dirigía de afuera porque no tenía... Hizo crecer a Da Silva, hizo crecer a Medina Bello, lo trajo de vuelta a Ramón Díaz. Digamos, armó un equipazo. Como entrenador, era muy bueno para el equipo. Ahora, y volviendo a... Eso lo vimos de cerca. Pollo, tremenda personalidad. Para tenerlo en tu equipo. Sí, claro. Pero para tenerlo en tu equipo. Se plantaba, se plantaba. Y volviendo al jugador, Oscar... Se plantaba y había que ir a pelear. Sí. Y no te salvaba nadie. ¿Se peleaba afuera también? Sí, sí. No te salvaba... Tenías que pelear. Se peleó con la barra de River, se peleó. Claro, sí. Se peleó con la barra. En Mar Chiquita. En Mar Chiquita. Sandocan. Sandocan lo viste nunca más, ¿no? Pero lo enfrentó, ¿eh? No lo viste nunca más. No, lo vi, lo vi una vez que estábamos en Carmelo. Ahí lo viste. Ahí lo vi. Había un tipo, ¿viste? Estoy caminando ahí por Carmelo y veo un tipo sentado abajo de una mesa, solo, abajo de un árbol. Y yo miraba y digo, ¿es pasarela? Y digo, no, pero ¿qué va a hacer el tipo sentado solo abajo de un árbol en Carmelo? Increíble. Y me fui acercándole y le digo, ¿qué hace? ¿Qué hace el cabezón? Y bueno, nos sentamos, nos pusimos a charlar. Mirá vos, tuvimos horas. O con pasarela. A mí me pasó lo mismo con Elton John. ¿No? ¿De verdad? ¿Y nos saludaste? De verdad, en un club de barrio. Dije, ¿es Elton John? ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? Elton John en Pacífico. La noche que Elton John estuvo en Pacífico. Sería un doble. ¿Tienes que está por los antiguos? ¿Vos es que era...? No, y te digo... Cuando me rimé no era, era Elton John. Y te digo, y ya le había pasado lo de arriba. Ya le había pasado lo de arriba. Entonces me senté, tenía confianza yo. Habíamos jugado miles de veces en contra y en el mismo equipo. En la selección, no en el mismo equipo. Y yo le pregunté, le digo, ¿te equivocaste? Le digo, ¿sabés qué es lo que te pasa a vos? Por eso, fuiste muy grande como jugador y el ego, el ego que te agarró no te dejó ver que cuando uno llega a presidente de semejantes clubes como estos, no se puede solo. ¿Vos le dijiste eso? Sí, no se puede solo. Como vos siempre fuiste el abanderado, el equipo, la selección de Menotti, era Pasarela, porque ¿qué hablábamos de la selección de Menotti? Primero que decías Pasarela. El gran capitán. El gran capitán. Entonces le digo, a estos lugares cuando se llega de esta manera, hay que dejarse ayudar. No podés solo. Es muy grosso para que vos solo haga como hiciste en la cancha. No se puede, no se puede porque es amplio, abarca muchas cosas. Y me parece que le pasó por ahí a mí. ¿Y él te respondió? Sí, sí, me dijo, ahí sí, no lo vi. No lo vi. No lo vi. Como diciendo, a veces estos tipos tan grandes, le pasaba a Diego, tan grande, no veían cosas pequeñas que por ahí vemos los que estamos pisando la tierra. O si la ven, Oscar, creen que la pueden superar. O si la ven a su manera. O sea, que lo termina matando, ser Pasarela, sentirse Pasarela. Como siempre fueron para adelante. Como siempre fueron para adelante. Y si no lo solucionaban, se lo solucionaban. Siempre les abrieron los caminos a estos tipos, grosos. ¿No? Sí, claro. Es la realidad. Resolvían todo. Entonces, siempre les faltaba, siempre no veían, no veían allá abajo. Ojo, ojo, que después adentro, adentro en la concentración, en todo, era el peor hijo de puta de todo. Te tenías que andar cuidando. ¿Por qué? Un picante. Un picaporte. Un picaporte. Iba al baño y te ponía los picaporte. Ah, pero la broma era eso. ¡Jodas! Claro. Pero bueno, no era el tipo que se encerraba. Y vos no lo veías hasta acá. Era el peor de todos. Y Diego era el peor de todos. Vi algunas escenas de algunas cosas que están poniendo de Maradona, las cosas que están saliendo, qué sé yo. No tiene nada que ver. Teniéndonos a todos nosotros, cómo nos llamaron para, che, esto es así, lo hacen quedar mal. A nosotros, nos hacen quedar mal. A nosotros como jugadores, del 86 estoy hablando, ¿no? A Pasalero lo maltratan mucho. No, y a muchos. Digamos, eso de que, eso de que, Pascuali, ¿qué estás haciendo en mi cama? Salida ahí. Le dábamos vuelta a la cama, le tirábamos el colchón. A Diego. ¿Eh? A Diego. A Diego estaba durmiendo, íbamos y lo... Ah, Maradona no maltrataba a los compañeros, decíle, salí de ahí. Lo tirábamos, lo tirábamos, el pollo, dormido, que vos decís, no, a Diego, si está dormido, dejálo. Lo revoliábamos con colchón y todo para afuera, ¿sabés? Los gritos que pegaba, nos tiraba de todo. Pero le hacíamos de todo y acá parece como que, salí de ahí, no usted, es mi cama, ¿qué estás armando, eh? Como, como él, que era el rector nuestro. No era el rector nuestro, era tremendo ahí adentro, era el peor de todos también. Iba para la isla y hacía un desastre allá en la isla. Y hacía un desastre y estando pasarela, ¿eh? Con pasarela ellos ahí adentro, también. Lo que pasa es que todos piensan que era, era un enfrentamiento. Eran dos hijos de puta dentro de la concentración. Todos. Están siendo que da mal a todos, como que estábamos así y nos cambiamos y salíamos a jugar y volvíamos y estábamos así, como que, nos ponían así, nada. Hacen las cosas y no consultan, por lo menos hubiesen consultado, nosotros les decíamos cómo fueron las cosas. Qué mejor que nosotros para decir las, o los que, cercanos que vieron cómo eran las cosas. La cosa, hacen que da mal al pedo, boludo, dejate joder. Abogado. Al frente. ¿Qué te parece? Hay que hablar. No. No porque no hablaron. No, no, porque no hablaron. Si hubiesen hablado, estaba todo bien. No, no hablaron. No piden permiso. Acá cada uno hace lo que quiere. ¿Cómo es la vida? Cada uno hace lo que quiere de tu vida. No, no, no. La legalidad con lealtad, la deslealtad con distancia. Lo siento. El caso de vos está bien, ¿eh? ¿Eh? El caso de vos está bien. Sí, sí. El más pashero. El pibe divino. Divino. Me llamó. Divino. Me llamó. Me llamó. Quería escucharme. Estuvimos hablando. Quería escucharme a ver cómo es decir. Quería saber cómo eras vos. No, no. No, no.